Un estote eludo. Es muy roguero, muy estiloso para recibir al nuevo año con look propia. Tiene el bolso tipo caja con cadeneta. Por su parte a Berta la vemos con una falda de tul roja con varias tapas maravillosa. La parte de arriba tenemos el satén del mismo color, ese toque lencero. Bueno, para romper un poco ese toque princesa lo hemos combinado con una cazadora y con botas militares. Una muy juvenil y además muy enamorada.